Sí, gracias. Las buenas tardes para las personas que nos acompañan. Inició la Feria del Libro, la 32ª edición de la versión pinera. Varias han sido las actividades que se han desarrollado durante toda esta jornada, entre ellas la venta de libros y actividades recreativas para los niños en el Parque 15 de Mayo. Entre las novedades literarias del editorial El Abra, que sobresalen en esta edición de la Feria, se encuentra el libro Isla de los Pinos Nuevos, del escritor Roberto Unger Pérez, premio Puerta de Papel. Este es un libro de historia, un libro de historia que realmente se respete y se merezca él mismo. Tiene que tener una adecuada orientación en su estructura hacia el lector, pero sobre todo dar fe. De que hay objetividad en la información y que esa información, desde el punto de vista del registro bibliográfico, también está así. El lector se encontrará, en primer lugar, una línea que conduce a que, siendo más pineros, vamos a ser más cubanos. El concepto de que Cuba, más que isla, es un gran archipiélago, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino también por toda su evolución desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico. Es un libro que nos ayuda a confirmarnos a nosotros mismos como localidad, y al mismo tiempo como esa localidad que es expresión del concierto nacional que es la nación cubana. Es un libro de la patria chica, pero como fundamento de la patria grande que es Cuba. Gracias por este breve contacto. Devuelvo la señal a los estudios centrales. Muy buenas tardes. Gracias.